Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más por el canal Y hoy venimos a hablar de un tema que la verdad es que Sinceramente no vamos a echar de menos, yo por lo menos, ¿vale? Y es que sí, mañana sale Steel Wave Así que es nuestra última partida, por lo menos la mía Nuestra última partida en esta operación muy del jefe Vamos a hablar un poquito en este vídeo sobre el camino Sobre cómo han llevado esta operación Y qué me ha parecido a mí como opinión personal Luego ya no sé si opinaréis vosotros igual que yo O si opináis diciendo, ya sabéis que en los comentarios como siempre Leo muchísimo y joder, quiero saber también vuestra opinión Qué pensáis, cómo, qué os ha parecido esta temporada Y la verdad es que como bien iba diciendo Y bien quiero contar Esta operación, a ver, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas Todas las temporadas de Remuchich Tienen tres cosas, ¿vale? Tres cosas, tres términos Que hay algunas que le afectan más y otras que le afectan menos Tres temporadas, perdón La primera temporada que es cuando mete el boom El juego, cuando mete el boom la temporada Que es cuando se estrena, ¿no? Cuando ya está el hype metido Cuando ya está en los technical server Está todo el mundo viendo streaming Viendo a youtubers Viendo a todo el mundo para informarse Y de verdad, sí que es cierto Y que te entran ganas, ¿no? De probar todo lo nuevo que ha sacado Ubisoft A este juego Y sí que es cierto que ahí mola bastante La cosa es que Entramos en la segunda temporada Que la segunda temporada Es donde para mí esta temporada Lo han sabido No lo han sabido llevar bien del todo Y es pues que hemos estado Dos, tres meses Prácticamente sin contenido Y recibiendo actualizaciones Que han ido perjudicando al juego Poco a poco Cosas que han hecho Que muchísimos jugadores Como muchísimos de vosotros Tanto en consolas como en PC Habéis dejado de jugar No os apetece jugar Remus 6 No es Remus 6 como antes Y no lo ves como antes Así que Pues muchos de vosotros Pues sinceramente Habéis dejado de jugar Porque sinceramente Os aburra el cancha Os parece repetitivo Os, yo sé Os da pereza estar Cada dos partidas Por ejemplo Encontrándote a D2 Como puede ser en PS4 Es de C Es de C Sabes Es una locura Pero sí que es cierto Y que Sinceramente En esta temporada Para mí Personalmente Han habido más Cosas malas Que cosas buenas Para mí Personalmente Quiero decir Yo creo que esta temporada Esta operación No la han sabido Llevar bien del todo Por el hecho de que Como digo Hemos estado Muchísimos Muchísimos meses Vacíos de contenido Sin contenido Y aparte Recibiendo actualizaciones Que han ido perjudicando Al juego Quiero decir Sin contar Que cada X tiempo Que iba pasando Más de 2 horas Había Más hacker Había Más bug Había Y más glitch Había ¿Vale? Pero quitando Todo ese revuelo Delante Que ahora Iremos a comentarlo En otro momento En otro momento Sinceramente Pienso Que como digo No la han sabido Llevar bien del todo Esta temporada Yo como digo Hemos estado Bastante tiempo Sin contenido Hemos estado Bastante tiempo Teniendo Obteniendo Y jugando Lo mismo Todo el lado Si que es cierto De que hemos tenido Un evento Un evento Que sinceramente Para mí Personalmente No 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 es nada Del otro mundo ¿Vale? Y sinceramente Si hubiese sacado uno Mejor si que hubiese pegado Un poquito más de impacto Y si que Hubiese Salvado un poquito más Lo que es El estado del juego Ahora mismo ¿No? Pero Mala mía Mala mía Le tenía que haber hecho Prefer Pero bueno Sinceramente La partida me da igual Simplemente quiero comentar Unos términos Que como digo Si no estáis Vosotros de acuerdo conmigo Quieréis poner otro punto de vista En los comentarios Cualquier cosa La verdad es que se agradece ¿No? Yo creo que sinceramente Como bien he dicho Aparte de que no han sabido Llevar las cosas bien En esta temporada Ehm Sinceramente Pienso De que Ehm Hemos tenido cosas Las cosas que han ido metiendo ¿No? Como un evento Y demás No han impactado Lo que debería de impactar Por así decirlo ¿No? Por Uff Que buena hermano What the fuck Que buena Que buena No ha impactado Lo que debería de impactar Un evento normal y corriente Quiero decir Para mi personalmente Este evento No ha atraído tanta gente Como podía haber atraído Otro distinto ¿Vale? Ehm Los cambios Que hemos tenido Bufeos Nerfeos Sinceramente No han ayudado A que la gente Vuelva a A jugar a R6 Porque como Bien he ido diciendo ¿Vale? Tenemos La primera temporada ¿Vale? Que es cuando Empieza Boydeth Que hay Que hay Pasa En todas Las temporadas Lógicamente Hay en algunas Que pega más El boom Que otras Pero por ejemplo En Boydeth La verdad es que Lo pegó bastante bien La gente hypeada Y si que es cierto Que empezó la temporada Muy muy Pero que muy bien ¿Vale? Ehm Al paso de que iba a pasar Al paso del tiempo ¿Vale? Lógicamente Fueron dejando El juego de lado No me explico el porqué Y fueron metiendo Cosas que realmente Eh Ayudaba A que la gente Dejase de jugar Al juego Bufeos Nerfeos Cambios Que a la gente Que la gente No habían pedido Y cambios que realmente Eh Molestan a la comunidad ¿No? Como por ejemplo Esa Pues El quitar Granada a Sabak El chetar A Jin Cuando nadie lo ha pedido Ehm Sabes Cosas como esas Es a lo que me quiero referir ¿No? Ehm Y bueno Lo está Cuando La tercera temporada Que es cuando ya Tenemos dos Tres meses Sin contenido Ya empiezan las filtraciones De una nueva temporada En este caso Que es Steel Wave Que ahora está empezando Otra vez la gente Tanto a ver directos A ver vídeos Y demás ¿Vale? Pero Yo Yo pienso De que Voy te dije Para mí Y Haciendo una crítica Construciable No sé hablar Tío Pero Criticándolos Pero bien Quiero decir Sin Decir las cosas Como son Literalmente Pienso de que Voy te dije Ha sido una de las peores Season Que Que ha llevado Ubisoft A día de hoy ¿Vale? Y eso de que Hemos tenido Muchísimas temporadas Muy malas temporadas No digo de que Voy te dije Sea la peor temporada De L6 Ni mucho menos Hay muchísimas Muchísimas Temporadas Que son peores Que voy te dije Pero sé que es cierto Y que voy te dije Ha sido una temporada mala Ha sido una temporada Nefasta Ha sido una temporada Donde Ubisoft Ha hecho las cosas más Las cosas mal Y se han visto Se han visto Reflejadas ¿No? Tanto en los En los espectadores La fanbase También Eh Como Gente jugando ¿No? Sinceramente Pero bueno Sinceramente Pues eso No es que La temporada Sea una mierda Pero sé que es cierto Que lo podían haber hecho Muchísimo mejor Pienso que lo podían haber hecho Muchísimo mejor Pienso que la temporada Podría haber acabado Muchísimo Mejor Que como ha acabado esto ¿Vale? Que no ha acabado tan mal Tampoco Pero sé que es cierto Que podría haber acabado De otra manera Que sinceramente No haga que la gente Se aburre de jugar No haga que la gente Se queme a jugar el juego Y no haga que la gente Pues como digo Eh Se aburla ¿No? Yo voy a plantar Ya que estamos Va Estoy muerto Va Pues menos mal Va Pues menos mal Hermano Estoy metiendo Una chorro No sé ni por qué Pero Este juego Me quiere El día Parece ser No sé realmente No le da tiempo ya Nice Pues eso gente Sinceramente yo pienso así Quiero decir Yo sé que Ubisoft Puede hacer las cosas Muchísimo mejor Que como lo han llevado En esta temporada Sinceramente Espero Y esperemos Que En esta operación Steel Wave La join un poquito mejor Quiero decir No hagan cosas Sin sentido No hagan cosas Sin saber Y no hagan cosas Que pueda perjudicar Aún más A lo que es la comunidad A los espectadores A los jugadores A la gente que juega Habitualmente A L6 Y que no haga Que la gente Pues lógicamente Pues se aburla De jugar Ranked Se aburla De jugar Al juego En global Porque hay mucho T12 Porque hay mucho Hacker Por ejemplo Lo que hay ahora mismo En consolas Lo que hay ahora mismo En consolas No se puede permitir Quiero decir No se puede permitir No puedes tener un juego En consolas Que literalmente Sea injugable Que literalmente Sea injugable Porque literalmente Que te encuentras De 2er Cada 2x3 En las partidas Te encuentras En cada partida Un de 2er Ahora mismo En PS4 ¿Sabes? Y eso realmente Hace que la gente Se aburra Al jugar al juego Y tú no puedes Permitir eso ¿Sabes? Y sinceramente Hago este video Porque Y he querido tocar Ciertos temas Que Porque de verdad Me interesa este juego Y me gusta este juego Y no quiero que la acabe ¿Sabes? Y sinceramente Espero Que lo lleven mejor A esta temporada ¿Vale? Como digo Al principio de temporada Que es lo que está pasando Y es lo que va a pasar Va a haber un hype Tremendo Con Steel Wave Veremos a ver Dentro de 3 semanas ¿Vale? Como 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 recibe el juego La gente ¿Sabes? Porque a lo mejor La gente se aburre La gente Prueba las nuevas cosas Los youtubers Suben los videos Los primeros videos Y ya está Ya nos hemos aburrido Ya nos hemos aburrido De esto o lo otro Y a tomar por culo ¿Es así? Es así ¿Vale? Espero que no pase eso Ojalá que no pase eso Porque este juego Porque este juego Porque este juego me encanta Y no creo que se vaya Al traste ¿Sabes? Pero joder Yo que sé ¿Sabes? Lo que no puedes hacer Es meter actualizaciones Que perjudiquen el juego Iluminación Iluminación del juego Cosas Buceos Nerfeos Que perjudiquen Al jugador Que no le gusten A la gente ¿Sabes? No sé Tienen que fichear Muchísimas cosas A día de hoy Muchos glitch Muchos bug Cualquier cosa La tienen que fichear Porque si no El juego Va a dejar de gustar Y es así Es así Esta temporada Yo creo que hemos tenido Una cantidad de bug Una cantidad de glitch Una cantidad de busteos Una cantidad de hacker Tremenda Una temporada Que la verdad Es que yo la llevaba Sin ver mucho tiempo ¿Sabes? Y mucha gente Se ha cansado De jugar por ese tema ¿Sabes? Me voy a ir un poco de agua Me he matado Pero eso Chavales Sinceramente Yo pienso así Tío Yo pienso así Y Y eso Tío Que yo que sé ¿Sabes? No sé Lo he dicho No sé si opináis Igual que yo Pero Bueno Nada tengo que decir De que mañana Sale la nueva temporada Mañana sale todo Y tendréis en el canal Todo Exactamente todo En Lo que va a salir ¿No? Pero eso chavales Eso Sinceramente Sinceramente Yo pienso así Y lo digo bien claro Ojalá 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 No se vuelva a repetir Una temporada como esta ¿Sabes? Que tampoco Que quiero decir No ha caído una bomba nuclear En esta temporada Pero eso es que es cierto Que ha sido una muy mala temporada Una muy mala temporada Y las cosas como son ¿Sabes? Pero yo que sé Chavales Yo que sé Sinceramente Yo llevaba mucho tiempo Sin ver Muchísimo hacker Como han habido En esta temporada En una operación De Remus Hitch En una temporada De Remus Hitch Muchísimo tiempo ¿Vale? Sí que es cierto Que en todos los juegos En todas las temporadas Que hemos tenido Hay glitch Hay bug Y demás Pero no Lógicamente No han habido Tanto Tanta mierda Hablando claro Que hemos tenido En esta temporada Sinceramente Sinceramente No lo sé Pero Joder Yo pienso así ¿Sabes? Y yo que sé Tío Quiero decir Es una temporada Está claro Que lógicamente No lo van a hacer Perfecto Siempre ¿Sabes? Pero sí que es cierto Que no se puede repetir Una temporada De este estilo ¿Sabes? No se puede repetir Una temporada De este estilo Así que nada Mi gente Esta es mi opinión Esto es lo que pienso Sobre BoiTelge Os he resumido Todo lo que hemos tenido En esta temporada Así que nada Si opináis lo mismo que yo Pegad un fuerte me gusta Si no Más de lo mismo Una pedaza de suscripción Se agradece Activa la campanita Para que os llegue La notificación mañana De todos los vídeos Que vaya a subir al canal Y nada Que os quiero un montón Que gracias por todo el apoyo Y nos vemos con más vídeos Que se vienen muchos vídeos Y muchos directos Al canal Estaros atentos Un placer como siempre Y nos vemos En el siguiente vídeo directo Adiós